Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, en este caso un nuevo review a escala En este caso es un review que hace rato nos habíamos quedado de viéndoles que es el del Boeing 720 de Avianca escala 1 en 200 Este avión lo consiguió Avianca en 1967 y fue como una necesidad para los vuelos cortos dentro de Colombia y muy de vez en cuando en vuelos regionales hacia países como Panamá, Venezuela y Ecuador entre otros El detalle es que el Boeing 720 al ser una pequeña variante del Boeing 707 no le podía faltar el detalle de la cabina de los pilotos que es el mismo diseño que tiene el 707, el 717, el 727 y el 737 que es con esta forma de hocico por decirlo así y de forma tan puntiaguda conteniendo las cejas arriba de la ventana de los pilotos Este tipo de aviones voló con Avianca hasta finales de la década de los 70s y comienzos de los 80 cuando empezaron a ser reemplazados por los Boeing 727 para actualmente este Boeing 720 que valdría a un Airbus A318, un Airbus A319 por ejemplo, este está matriculado como Hotel Kilo 724 y fue uno de los primeros Boeing 720 que tuvo Avianca además de las únicas pocas unidades que la aerolínea tomó como adquisición Vamos con el modelo Este avión es escala 1 en 200 y es fabricado por la marca InFlight 200 especializada en modelos de tal escala Este avión es muy detallado y principalmente lo puedes encontrar en varias tiendas como Aviation Megastore y Aviation Store por precios que equivalen a la cantidad de talle de este avión y la cantidad de unidades que se han fabricado Un detalle es que este avión fue apodado Córdoba y fue uno de los cuatro Boeing 720 que Avianca tuvo en total Aquí les voy a mostrar un poco de la caja Tiene un código de barras, Avianca Colombia El Colombia, ¿por qué es mucho? se van a preguntar El Colombia en ese momento las aerolíneas tal como Sam, como Aces y Aero Cóndor que fue la gran competencia de Avianca en tal época lo utilizaban como propaganda para el país Me encanta esta caja por el logo AB, el primer logo AB rojo que tuvo Avianca Aquí vamos a quitar el forro Este avión viene con su tarjeta Viene muy protegido Edición limitada Que es la página para que puedan buscar más modelos Y aquí la base Con la que viene Realmente es un modelo excepcional Que lo pueden conseguir Por un precio no tan bajo Y les digo por la marca, por los detalles Y por el tipo de avión que representa Y por la edición limitada también Que eso le eleva el precio un poco Pero vale la pena Acá también todos los carros son escala 1 en 200 Una cosa que se preguntarán Es por qué el avión no tiene La antena que los 707 y 720 suelen tener acá Bueno es que se partió pero el modelo original Se viene con esa antena Les recomiendo mucho que lo compren Y la idea es seguir así con reviews más cortos Y con aviones emblemáticos de Avianca Aprovechando que está a punto de cumplir sus 100 años Espero les haya gustado Consideren comprar este modelo Ya que realmente es una joya para la colección También de la misma marca Viene el Boeing 747 Un Boeing 737-100 también de Avianca Y un Boeing 727-200 de Avianca Todos con los libreris antiguos Que realmente valen la pena Dejen su like Compartan Y espero que hayan disfrutado este review ¡Suscríbete al canal!